Muchas gracias, Blanca. Buenas tardes a todas y a todos. Y feliz día del libro, por otra parte. Bien, me llamo Paz Castro, trabajo en el Departamento de Comunicación de Calandraca y mi intervención la hago en representación, en este caso, de nuestro director de ISEOS y Ballesteros, que no nos puede acompañar esta tarde. Haré una brevísima, siguiendo la estela de mis compañeros de mesa, una brevísima introducción sobre Calandraca. En nuestra fecha fundacional, efectivamente somos la editorial más joven, es el 2 de abril, día del libro infantil y juvenil, del año 1998. Y pues sí, somos un proyecto plurilingüe, publicamos, por supuesto, en galego, en español, en todas las lenguas peninsulares, catalán, euskera, portugués y también inglés e italiano. ¿Dónde estamos? Decía todo el mundo, no exactamente, aunque, bueno, pues nuestra intención, evidentemente, es llegar siempre lo más lejos posible. Nuestra sede está aquí en Galicia y también tenemos núcleos de Calandraca en la ciudad de Madrid, donde además tenemos un espacio cultural que se llama Espacio Calandraca en el barrio de las Letras. Y en Cataluña, hoy precisamente están nuestras compañeras de Calandraca, Cataluña, en la parada de Llibres de San Jordi, ¿no?, celebrando esa grandísima diada de San Jordi. Y además, pues desde aquí un saludo a nuestros compañeros de Portugal, de Italia y de México. Y no puedo tampoco olvidarme de que en este Día del Libro lo estamos celebrando también entre esos lugares en los que estamos en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que comenzaba hoy precisamente con las jornadas abiertas al público. Y allí, en el stand de los libros para atesorar, se encuentran también nuestros libros para soñar de Calandraca, que además tuvimos el inmenso honor de haber recibido en el año 2012 el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural. Bien, ya centrándome en el tema de las jornadas de este décimo congreso, muerte, naufragios, guerras, desastres en la tierra y en el mar. Bien, nosotros pensamos que los niños y niñas nunca han vivido en una burbuja ni en una torre de cristal, aislados del mundo en el que habitan. Han de conocer la cara y la cruz de la realidad. Por eso, al tiempo que aprenden los números y los colores, las capitales de los países, o los elementos químicos, por poner algunos ejemplos en distintos niveles educativos, por qué no hablarles también del drama de los inmigrantes que cruzan el Mediterráneo en estos días, que son portada de todos los periódicos, por qué no, como decía Manuel Bragado, de la presencia de una mancha de fuel frente a las costas canarias, o incluso de que estamos en precampaña electoral. Dicen los investigadores que fue a partir de la Segunda Guerra Mundial y, posteriormente, a partir de mayo del 68, cuando la literatura infantil y juvenil pasa de mirar solo fundamentalmente hacia los clásicos a explorar otros territorios narrativos y estéticos, el pasado o presente bélico, las minorías sociales, la igualdad de género, los nuevos modelos de familia. Pero para llegar a esos nuevos temas o esas corrientes actuales de la Lig, en parte quizás no había que alejarse tanto de lo convencional, porque ya todos esos temas, la muerte, el abandono, la mentira, la venganza, la guerra, los refugiados, estaban presentes en los cuentos tradicionales, en los romances, en las historias de las mil y una noches, por estar estaban incluso en la Biblia. La novedad de estos temas es que pasan del plano oral o del plano textual a mostrarse también visualmente a través de un nuevo género llamado álbum ilustrado, que es en el que voy a centrar buena parte de mi intervención y, además, con ejemplos que vamos a poder ver en pantalla. Pues si no me das ahora mismo un mierlito, voy a mi madriguera, cojo el japele-jópele y te corto el roble. Y si te corto el roble, se rompen las ramas. Y si se rompen las ramas, se rompe el nido y te quedas sin mierlitos. La pobre mierlita pensó que si le cortaban el roble con el japele-jópele, perdería a todos sus hijos. Así que, muy triste, echó un mierlito a la zorra, que se lo zampó de un bocado y se marchó tan contenta. De la mierlita, una narración oral recogida en la comarca extrameña de la Vera por Antonio Rubio e ilustrada por Isidro Ferrer, uno de los grandes ilustradores españoles. Nos vamos a ir a otro ejemplo, a La casita de chocolate, uno de los cuentos de hadas cosechados por los hermanos Grimm, con ilustraciones también de otro de los grandes, Pablo Auladel. Ya no nos queda nada para comer. Mañana temprano, dale un trozo de pan a cada niño y llévatelos al medio del bosque. Enciéndelos un fuego y déjalos allí. Pero ¿cómo voy a hacer eso? protestó el leñador. No tengo valor para abandonar a mis queridos hijos entre animales salvajes que los devorarán. Entonces moriremos todos de hambre, respondió ella. Y la mujer no dejó de insistir hasta que el hombre aceptó su propuesta. Los niños, que no dormían a causa del hambre, escucharon lo que la madrastra le había dicho al padre. Gretel se sintió perdida y lloró desconsoladamente. Calla, Gretel, no tengas miedo, que encontraré una solución, le dijo Hansel. Sin abandonar la muerte, hay que apuntar que no son pocos los autores que, como Elisa Ramón y Rosa Osuna, en el texto y la ilustración respectivamente, han sido capaces de hacer creación literaria con un tema tan sensible como la pérdida de un ser querido, en este caso la madre. Estos son tus abuelos. La ardilla roja, aunque no los había conocido, había oído hablar mucho de ellos. Los quería mucho. Me gustaba estar siempre a su lado, pero se hicieron viejos y se murieron. Entonces yo también me sentí muy triste. La pequeña ardilla escuchaba atenta. Aprendí mucho de ellos, como tú de mamá y de mí. Siempre los recordaré. Y si me olvidó de mamá, preguntó la ardilla. Imposible. Ella también te quería mucho. Ahora está en tu corazón. La ardilla roja no conseguía entenderlo. Y suspiró. También dentro de la lig contemporánea, ahora de la mano de Gilles Stibaud y Luc Melanson, el tema de la muerte desde el otro punto de vista, no menos duro, por otra parte, de unos padres que pierden a un hijo. Cuando su hijo murió, el señor M lo dejó todo. Solo se quedó con un osito de lana y una silla. En un extremo del mundo, el señor M conoció a un niño. Sus lágrimas le hablaron de la guerra y de su familia desaparecida. Sobre los escombros de su casa, el niño lloró durante tres días y tres noches. Solo pudo encontrar allí una muñeca de trapo. Y entre los seres queridos de los que, por ley de vida, los niños y niñas acaban despidiéndose antes o después, están los abuelos y abuelas, como veremos en esta otra propuesta de Christian Bolts. La caricia de la mariposa. Dime, abuelo, ¿dónde está la abuela? Bueno, hijo, verás. Unos dicen que está bajo tierra, con los gusanos y las lombrices, ya ves. Con el miedo que le daban a ella esos bichos. Otros piensan que está allí arriba, volando entre las nubes, con sus 85 kilos. Jo, jo, jo. Pero yo sé que no está nada lejos. Nunca abandonó su jardín. Ama tanto las flores. En el catálogo de los libros para soñar de Calandraca, uno de los títulos recientes, es un hermoso, triste y entrañable trabajo en el que enfermedad y muerte van parejos. Se trata además de una experiencia personal de su autor, Roberto Parmellani, con las imágenes de Joao Vaz de Carballo, que logra aquí el complemento ideal lleno de dulzura. La abuela durmiente. La miraba con atención, a la espera de notar algún movimiento. Después le acariciaba la nariz, haciéndole cosquillas. Antes de irme, le susurraba un secreto al oído, siempre el mismo. Le decía que cuando fuese mayor le cocinaría la pizza más rica del mundo. Mi abuela dormía. Mi abuela dormía todo el día. Mi abuela dormía todo el día desde hacía más de un mes. Pero un día vino un príncipe azul, le dio un beso, la despertó y los dos se fueron juntos. Bien, en esta primera parte de mi intervención estamos apreciando además una amplia variedad de estilos, de técnicas artísticas, desde el collage de Christian Boltz, que hemos visto hace un momento, hasta los grafismos de Isidro Ferrer, pasando por las acuarelas de Rosa Osuna, los pasteles de Joao Vaz de Carballo o la dimensión pictórica de Auladel. Ponemos las ilustraciones para que las podáis también apreciar. Donde también se pierden muchísimas vidas es en las guerras, en los conflictos armados, como este que la autora gallega Paula Carballeira es capaz de abordar sin perder el tono poético. Su texto se agranda además con las imágenes tan realistas de la ilustradora alemania Sonia Danofsky. No había luz eléctrica y los ruidos de la noche daban mucho más miedo, por eso dormíamos acurrucados, muy juntos. La gente estaba triste, habían quemado los libros de la biblioteca, el suelo estaba cubierto de cristales. Tardamos poco tiempo en acostumbrarnos a caminar entre los vídeos y las cenizas. Un día alguien se puso a jugar, la esperanza. Una fábula sobre nuestra civilización con sus luces y con sus sombras, cambiamos ahora de libro, llegó a conseguir el Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado, que, como decía Blanca, se convoca anualmente, se ha fallado precisamente este mes, la octava edición. Los autores demandadas son los mexicanos Julia Díaz y David Álvarez. Quisieron controlarlo todo, otros territorios, la vida e incluso el destino de los demás, pero no controlaron su comportamiento. Por fortuna, en algún lugar existe aún quien desea extender sus alas y aprender a volar. Y sin abandonar territorio mexicano, destacamos otra propuesta literaria de José Manuel Mateo y la obra colosal del artista Javier Martínez Pedro sobre el fenómeno tan tristemente actual de la migración no autorizada. Migrar, lo tengo aquí. Fue Premio Nuevos Horizontes de la FED Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia. Y tiene esta maravillosa propuesta que en los originales son hechos en papel a mate. Y dice así. Tampoco me divertí cuando tuve que esconderme. El tren se paró y todos los que íbamos arriba, en el techo de los vagones, bajamos deprisa. Mi mamá nos metió en un agujero y se acostó encima de nosotros. Era de noche. Alcancé a ver que perseguían a la gente y la subían en unos camiones amarillos. Nos quedamos en el agujero hasta que amaneció. Esa vez tuve miedo de que nos agarraran, porque si te atrapan, desapareces. ¿Desapareces? Así dijo una señora que ayudó a mi mamá. Tan arraigada es la lucha y la violencia entre pueblos hermanos y desde tiempos, además, tan remotos, que hasta en la mitología se dan soluciones pacíficas a las discrepancias. Aquí está una original propuesta de Wanfei, Marie Saler y Catherine Louis, con sabor a lejano oriente. El nacimiento del dragón. Tanto lucharon que un día todos los niños de todas las tribus de China se hartaron de ellos y declararon la guerra a la guerra. Decidieron entonces crear un animal que protegiese a todos los hombres a la vez. Un animal ágil como el pez, libre como el ave, rápido como el caballo, astuto como la serpiente y fuerte como el búfalo. Y haciendo otro viaje, nos movemos desde el continente asiático al africano, con una historia, y ahora abro unos interrogantes, real o ficticia, sobre un niño soldado en el conflicto de Guinea, narrada por Jorge Araujo e ilustrada por Pedro Sousa. No fue necesario sumar dos más dos para comprender que la tan cacareada, arma secreta, la bicicleta mágica, la bicicleta bárbaramente asesinada, era su bicicleta. Husi casi se muere de la pena. Lloró como una magdalena. Pataleó como un pavo en víspera de Navidad. Gimió como un perro enfermo. Se sintió culpable por continuar viviendo. Cuando la enormidad del dolor le anestesió la pena, se postró en un agujero de la trinchera y se refugió en un silencio de muerte. Nadie podía consolarlo, para desesperación de los soldados que ya habían agotado todas las posibilidades para reanimarlo. Casi daban el caso por perdido cuando decidieron pedir refuerzos. Capacete de ferro y Rambo das Facas, los dos amigos del niño soldado. En esta obra, que acabamos de ver, ya se apreciaba la presencia de un referente histórico concreto, como en este caso que os presento ahora, que nos retrotrae a la Guerra Civil Española y al bombardeo de Guernica. Es en esta obra donde Eliane Bernard y Olivier Champartier recrean el origen del mítico cuadro de Picasso. Los pilotos de la Legión Cóndor machacaban durante casi cuatro horas la población ya destruida y ametrallaban sin tregua a los sobrevivientes que intentaban huir por los campos cercanos. Las explosiones se suceden una tras otra. Las llamas devoran las casas. La ciudad no es llamas que un montón de cenizas. Solo quedan en pie la Casa de Juntas y el Roble Sagrado. 27 de abril de 1937, por la mañana. Picasso está en su estudio. Escucha Radio Bilbao. Abrumado por el horror de lo que ha sucedido, va a buscar los periódicos. Este mismo episodio histórico, planteado ahora desde un enfoque exclusivamente artístico, gracias al análisis técnico del lienzo realizado por la especialista Claire D'Arcourt. Encorvada por el dolor, con las manos vacías de esperanza, una mujer deambula por el cuadro, demasiado abatida para huir. Desesperada, pregunta al cielo, ¿por qué? ¿Pero quién es esa extraña mensajera que flota por encima de la escena? Al extremo de un brazo inmenso, blande una pequeña lámpara, una debiluz de esperanza, una promesa de paz. Y otro capítulo negro en la historia del siglo XX fue, ya se mencionó aquí, el holocausto. Ruth Van Der See le dio dimensión escrita a un testimonio verídico. Y para mayor realismo, las ilustraciones de Roberto Inocenti, que vivió en primera persona el trauma de la guerra en la Italia de los años 40, con el dictador Mussolini como aliado de la Alemania nazi. Me pregunto qué sintieron mientras eran conducidos como un rebaño en la estación de ferrocarril junto con otros cientos de judíos. De pie, apiñados en un vagón para ganado, ¿tuvieron miedo de oír el golpe seco del cerrojo de la puerta? Seguramente el tren fue de pueblo en pueblo, atravesando hermosos paisajes, extrañamente ajenos al horror. ¿Cuántos días estuvieron en ese tren? ¿Cuántas horas estuvieron mis padres soportando aquel hacinamiento? Quizás mi madre, cuando el tren redujo la marcha al pasar por un pueblo, miró a través del ventanuco del vagón y con la ayuda de mi padre forzó el alambre de espino que cubría el hueco. Probablemente me aupó por encima de su cabeza hacia la tenue claridad que por allí entraba. Lo único de lo que estoy segura es de lo que ocurrió después. Mi madre me tiró del tren. Si todos estos dos ejemplos se marcan en el género del álbum ilustrado, abrimos ahora un paréntesis para introducir la novela de John Boyne sobre la historia de dos niños en un campo de concentración. Fue efectivamente, como todos sabemos, un fenómeno editorial mundial. Nosotros lo hemos publicado en galego en nuestro sello factoríaca de libros. Si me permites, voy a leer un breve fragmento en galego. Cando Bruno se achegou por primera vez ao neno, este estaba sentado no chanco as pernas cruzadas e mirando para baixo. Mas después de un entre, ergueu a cabeza e Bruno viu a súa cara, que era ben rara. Tiña a pele dunha cor agrisada, máis cun gris que Bruno nunca antes vira. Tiña os ollos moi grandes e de cor caramelo, onde o branco era moi branco. E cando neno mirou para ele, Bruno só puido ver como un par de ollos enormes, tristes, lle volvían a mirada. E cerramos o apartado bélico con o anuncio, agora dirigido ao público, aos lectores en galego, de que outro texto narrativo basado tamén en este terrible proceso de exterminio do pobo judío, ou diario de Ana Frank, va a volver moi pronto, esperemos, ás librerías. E, para ir concluyendo, quisiera abordar outro tipo de ataque. O que sufre continuamente o nosso planeta, agredido, maltratado, herido por os seres humanos, violentado. Porque tamén, a través do álbum ilustrado, tenemos unha herramienta eficaz para inculcar sensibilidade medioambiental, sensibilidade por a conservación da terra, de la que precisamente ayer se celebraba o seu día conmemorativo. A pequena ballena dio voltas alegremente ao rededor do viejo Rainbow Warrior, mentre guardaba en sú memoria cada momento daquele gran viaje. Llegará un tempo en que a terra enferme, e, cando iso ocorra, os indígenas recobrarán o seu espírito e reunirán persoas de todas as naciones, colores e creencias. Ellos creerán en os actos e non nas palabras. Ellos trabajarán para sanar a terra. Ellos serán conocidos como os guerreros do arco iris. Rocío Martínez recoge neste libro, a historia do Rainbow Warrior, a voz do movimento ecologista, en unha edición hecha con papel obtenido de fuentes sostenibles, o que viene sendo un libro con a etiqueta do libro amigo dos bosques. E dos bosques, dos oceanos ou das superficies heladas nos ha chegado a obra de Ariana Papini con unha selección de especies extinguidas ou en peligro de extinción. E os presento, porque non o podemos conocer, ao pájaro carpintero Pico de Marfil, que nos conta. Llegaron os exploradores e me capturaron para exhibirme en os zoológicos. Despois, nos anos 20 do siglo passado, os hombres blancos arrasaron os bosques. Sembraron de maíz as grandes extensiones onde antes crecían árboles. Agora, o hombre segue destruyendo a terra. Se arrepiente e, preocupado, busca solucións para evitar o efecto invernadero. Renuncio a explicar este sinsentido. Me cortaron o voo antes de que pudiese protestar. En este repaso, por as calamidades que afectan ao medioambiente e a biodiversidade, non podían faltar dous experiencias impulsadas por Calandraca para darle voz a la infancia. Unha sobre a marea negra del Prestige en a costa gallega e outra sobre os incendios forestales que afectaron a las provincias de Huelva, Sevilla e Jaén durante o verano del año 2004. Este é nunca máis. Que está hecho con trabajos escolares. Os nenos desexamos que os pasearos poidan boar, que as plantas do mar volvan a medrar, que os mariñeiros poidan pescar, que os barcos de lixo por aquí non volvan a pasar e un futuro sem contaminar. E a outra proposta era un cuento para o futuro. Un día apareceu o fogo. Era roxo, naranja e amarillo. Un hombre lo había encendido con unos plásticos e cerillas. Os animales huyeron. Os pájaros se asfixiaban con o humo. As plantas estaban muertas de medo e non podían correr. A gente non quería abandonar o pobo. Entón, chegou un viento que avivou máis o fogo e o acercou a as casas. Todos tuvimos que huir. E para resumir, a modo de conclusión, termino con outro anuncio. Estamos trabajando en la próxima publicación de un libro titulado Mi vida en un cuento, en el que Roberto Inochenti, al que me refería hace un momento a propósito de la historia de Erika, que foi unha persona que vivió, ademais, en primera persona, el drama ou el trauma de la guerra, nos habla en este libro, en unha entrevista, sobre a súa vida e a súa obra. Así que, vaya este párrafo como breve anticipo, con traducción de Carlos Acevedo. Dice Roberto Inochenti, la guerra te marca, te deja huella para toda la vida. Un niño que se ve obligado a vivir en tiempo de guerra es un niño que crece de forma muy extraña porque normalmente, en la infancia, los niños quieren hacer otras cosas. Juegos, entretenimiento, soldaditos, muñecos. La guerra niega la primera infancia y yo estaba rodeado de guerra por todas partes. De hecho, la comodidad en la Segunda Guerra Mundial respecto a la primera es que en la primera los soldados tenían que ir al frente, lejos, mientras que, en la Segunda Guerra Mundial, vino a visitarnos a nuestra casa. Era una guerra al alcance de la mano. Me encontré con un espectáculo que a nadie se le habría ocurrido ocultar a los menores. Y es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.